Muchas gracias por seguir el canal de YouTube. Mi nombre es Nahuel Suárez, soy periodista de investigación. Llevo 18 años en el mundo detrás de cámara, haciendo cámaras ocultas y haciendo investigaciones periodísticas. Para los que no me conocen, este soy yo, sencillo, humilde y de barrio. Y siempre tratando de mostrar la verdad. La verdad que muchos ocultan y que muchos tienen que callar. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les conté y les mostré de todo lo que es Rosario, el mundo narco y cómo se vive allá? Bueno, tan lejos de Rosario, acá no estamos. Si bien no es tan mediático, acá ocurren un montón de cosas. Lo que pasa es que acá por ahí está más vinculado el tema también de la pobreza. Vos, por ejemplo, yo te puedo hablar de Puerta 8, que todo el mundo lo conoce por la droga envenenada, los 25 muertos. de personas que habrían consumido cocaína adulterada, envenenada, envenenada. Y pasaban los días, pasaban los días, y se decía que estaba contaminada con una sustancia que era un precursor, un opio, un barrio que apareció en el radar de muchos luego de la noticia de la cocaína contaminada. Pero el barrio Puerta 8 realmente con lo que te vas a encontrar es un barrio de casas muy humildes que el narco se apodera de un sector y desde ahí empieza a vender y coloca toda la logística para poder vender. Pero no deja de ser un barrio humilde y que mucha de la gente que vive ahí adentro y la mayoría, te diría, es gente de laburo, gente como vos o como yo. La misma que sale todos los días a trabajar con el peligro de poder cruzarse o meterse entre medio del negocio del narco cuando están en venta. Muchos de los casos han ocurrido que no era como antes, que el barrio te cuidaba, el narco cuidaba a la gente, a los vecinos. Bueno, eso en Buenos Aires también se ha perdido. Muy pegado a Puerta 8 hay un complejo mucho más grande que se llama Barrio Esperanza. Estamos a 20 minutos del obelisco, pleno centro de Buenos Aires. Pasan cosas que ni siquiera pasan en Rosario. Porque acá lo que se mezcla es la pobreza, pero una pobreza extrema. No, 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 no. Con un montón de pibitos que son utilizados por los narcos, pibes que son utilizados por los narcos, recursos no tienen. ¿Pero por qué no tienen los recursos? Porque el Estado no está adentro. Y yo siempre digo lo mismo y sé que no me equivoco porque soy de Pateano Barrio. Donde el Estado está ausente, el narco aprovecha y se hace fuerte. Esto es Villa Esperanza en la localidad, en el partido de 3 de febrero. La localidad es escalada y vos lo que estás viendo ahí, más allá del mundo narco y las drogas y las armas y los soldados y todo lo que te contamos, existe esto, pobreza. Mirá bien ahí. Ahí te vas a dar cuenta. Es un basural a cielo abierto y conviven en él animales como los chachos que estás viendo como personas buscando comida. Y cuando una persona busca comida entre la basura es vulnerable. Y al ser vulnerable por lo que te puede ofrecer el narco de trabajo, satélite, soldado, todo lo que hablamos antes, esta gente ante eso no tiene mucha salida. Entonces cuando yo hablo del barrio Esperanza yo digo que es sin esperanza. Pero esto es problema de la política, no es de la justicia, de la policía. Si bien son todos, puntualmente es la política, el Estado. Bueno, por ejemplo, ¿qué estamos pasando por acá? Bueno, esta persona que está ahí sentada, eso es un satélite. ¿Sí? ¿Qué quiere decir satélite? Es una de las personas que está sentada y que mira todos los movimientos del barrio. ¿Sí? Ellos lo que hacen es mirar, y su único trabajo es ese, mirar todos los movimientos del barrio. Si entra alguien que no conocen, obviamente avisa. Una vez que avisa se desmantela lo que es el búnker por si esa persona que ingresó termina siendo un policía o alguien que esté investigando. ¿Y ves esta persona que está parada acá en el volquete? Bueno, esta persona realmente sí es un soldado. Es la persona que va a cuidar de que nadie puede intervenir con el tema de la venta de estupefacientes dentro de la villa. Por eso es un soldado. Claro, antes habíamos pasado un satélite. Entramos con gente obviamente conocida del barrio, entonces por eso pudimos filtrar el primer satélite que no avisó que había gente rara. Gente parada laburando 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 de siluador, de satélites, del bolsero. Son productos de que están circunscriptos al mundo narco porque es tomado ese barrio o trabajás para ellos y si no te tenés que ir. ¿Pero dónde te vas a ir? Sin recursos, sin laburo y cuando vos decís vivo en Puerta 8, vivo en Villa Esperanza, obviamente la realidad es que no tenés trabajo y realmente no lo tenés. ¿Qué futuro pretendés o pensás que puede tener esta gente cuando el Estado no está y lo que está es el narco que utiliza toda esta gente vulnerable? Entonces, ¿ves estos papeles que yo estoy levantando? Estos papeles en clase no son para los chicos que están haciendo un collage o le estás importando el tema de la educación del pibe, incluirlo y darle la contención que necesita. La realidad es que esos papeles en clase que ves ahí son donde se envuelve la cocaína o el paco y después se vende ahí adentro. esa ventana cuando se abre eso que está vacío ahí ¿sabés lo que es? Bueno, ahí es donde estuvo la droga envenenada. Un búnker que gracias a Dios fue desbaratado tarde porque se llevó 25 vidas. ¡Gracias! 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 ¿Está bien o no? Llega antes Llega pasajero Ya ¡Suscríbete! El trofeo a la desigualdad. ¿Cómo le gusta a esta gente que puede salir adelante, que tenés un buen futuro? Este es un quemado, se calculo que se lo habrá cortado un cortocircuito en el arranque, solamente que ya está metido aliado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!